¿Cuándo quieras? Mis directores fueron Juan Álvarez y Claudia Campos y la comisionada de asesores fue integrada por la doctora Verónica Chillo y la doctora Natalia Pérez Arlindey. Bueno, los bosques de biomas aéreos constituyen aproximadamente el 27% de la superficie forestal global y se caracterizan por presentar especificaciones impredecibles y escasas y una alta radiación solar, lo que determina que tengan una gran vulnerabilidad frente al manejo del suelo. Sin embargo, estos ecosistemas albergan una biodiversidad muy importante, alcanzando un tercio de los puntos calientes de biodiversidad a nivel global y prestan importancia a servicios ecosistémicos a las comunidades. La sobreexplotación de los recursos naturales en combinación con el cambio climático y la alta vulnerabilidad de estos ecosistemas ha conducido a que en la autoridad gran parte de los mismos se encuentren bajo procesos de desertificación y pérdida de biodiversidad. La pésis se realizó bajo el marco de los disturbios antitrópicos crónicos que constituyen actividades humanas desarrolladas a pequeña escala pero sostenidas en el tiempo, que no producen cambios drásticos y abruptos en los ecosistemas, pero con los efectos acumulados en el tiempo pueden conducir a la desertificación y pérdida de biodiversidad. En los bosques de plosopio y preciosa del monte central, la ganadería y la extracción de madera son los principales distribuidos antitrópicos, pero que a la vez constituyen actividades fundamentales para las comunidades. Es por eso que la tesis se abordó desde la premisa de que es posible un uso sustentable del bosque, siempre que se considera su potencia productiva, las necesidades de las comunidades rurales asociadas al bosque y los efectos del uso sobre el ecosistema. El objetivo general de la tesis consiste entonces en determinar el potencia productivo del bosque de plosopio y preciosa bajo 17 mulsos de suelo y analizar el efecto del uso ganadero y de la extracción de madera sobre el ensamble de más mil esferos asociados al bosque. En bosque o en albarrovales, ubicados en el centro oeste de la provincia de Mendoza. Para alcanzar este objetivo general, plantearon los siguientes objetivos específicos. Como primer punto, escribir la estructura poblacional de prosopio y preciosa y analizar el efecto combinado de la ganadero y de la extracción de madera sobre la estructura de prosopio considerada por clases. Posteriormente, se determinaron diferencias en el crecimiento de los árboles y de la productividad bajo estas distintas áreas con distintos manejos de suelo. Se evaluó la disponibilidad y el periodo de formación de la madera muerta y se analizó cómo los distintos tipos de manejo de suelo modificaron la estructura de los árboles y cómo estos cambios afectaron a la fauna social en términos de diversidad taxonómica y diversidad funcional. Las formaciones boscosas del área de estudio se ubican en el centro oeste de la provincia de Mendoza. Constituyen un bosque abierto de prosopio y flexuosa. Dada las características climáticas, su flor y su fauna, esta región corresponde a los biomas áridos y en el esquema biogeográfico argentino corresponde a la bioregión del monte. Si bien en la zona de estudio hay tres comunidades principales, el trabajo se desarrolló específicamente en la comunidad de Los Ángeles Arroales. Para abordar el trabajo, se tomaron tres áreas con distintos manejos del suelo que constituyeron los distintos tratamientos. Por un lado, se llama la Reserva Dióspera de Ñacuñán, que es un área donde las actividades extractivas han sido eliminadas en los últimos 50 años. A lo largo del trabajo se denomina como el área de control y está representada con este color amarillo. Por otro lado, se trabaja en los campos circundantes, que están en... Ahí se salió un poquito de una bata, que representa uno de los principales usos del campo, que es la ganadería oína. Y también se realizan en los campos extracción de madera, principalmente para uso de leña en los puestos o para su uso como postos en los alambrados. Entonces, a lo largo del trabajo se representa con el color anaranjado y con las filas G más M, que significa ganadería o magistracción de madera. Finalmente, se tomó el área de la zona de transición, que es el área asociada inmediatamente al área de sentadito del pueblo de Ñacuñán, donde principalmente se produce extracción de madera para uso de subsistencia. Bueno, acá está indicado en la foto, la imagen, perdón, y se representa con color rojo y con las filas G a lo largo del trabajo. Bueno, ahora voy a comentar de manera consecutiva los objetivos específicos. Y finalmente voy a realizar una discusión integrada en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos. Para comenzar entonces, el primer objetivo estuvo apuntado a la estructura forestal del bosque y constituyó en describir la estructura de protocos infecciosos y analizar el efecto combinado de la ganadería y de la extracción de madera sobre la población de protocos infecciosos, considerado por adultos juveniles y plánticas. Bueno, la estructura forestal se relevó en parches de alga rogales, que se... en parches de alga rogales bajo los distintos tipos de manejo del suelo mencionados previamente, a cada sitio que estaba representado en esta imagen con puntitos negros, se le asociaron tres parcelas de 20 por 50 metros, en donde se relevaron todos los individuos de protocos infecciosos y sus características de diámetro del área basada, alturas de copas, alturas, perdón, diámetros de copas, porcentaje de madera muerta. Además, se relevaron en cada uno de estos tres sitios con distintos manejos del suelo distintos indicadores de uso ganadero y extracción de madera. En particular, para el uso ganadero, como indicador de uso ganadero, se consideró la cobertura de heces, bueno, de ganado, vino y vecino, y en cuanto a la extracción de madera, se consideró el número de tocones presentes en los árboles en parcelas de 20 por 50 metros. El análisis de los datos se estructuró en dos partes. En una primera parte se realizó una estadística descriptiva, y, bueno, análisis de componentes principales ganadas para describir la estructura de protocos inflexosa bajo los distintos manejos del suelo. Y como segunda parte, se analizó el efecto combinado de la ganadería y de la extracción de madera sobre la estructura de protocos inflexosa y considerada por plantes mediante el ajuste de modelos lineales generalizados mismos. Bueno, en estas imágenes podemos observar distintas estructuras del bosque. En esta, en esta, que se utilizan de estas dos, que tienen una estructura más tipo matorral, mientras que acá podemos ver un bosque más abierto y con un individuo con mayor grado de desarrollo. Bueno, entre los análisis para describir la estructura forestal, realizamos un análisis de componentes principales, en el cual pudimos observar que en el componente principal 1, los sitios con bajo uso, ganader o extracción de madera, pudieron asociarse a la derecha del gráfico y presentaron una mayor densidad de individuos, mayor densidad de fuste, pero individuos de menor tamaño, en términos de altura y diámetro de copa. Mientras que los sitios correspondientes al área de control pudieron ubicarse a la izquierda del gráfico y, bueno, presentaron menor densidad de individuos, pero individuos más grandes. Para analizar la densidad de individuos por clases vegetarias, pudimos observar que el área de control producirse una mayor densidad, una significación de una mayor densidad de individuos, perdón, de plátulas en relación a los áreas conmigo. Y considerando, bueno, para considerar el efecto de, para analizar el efecto de la ganadería y la extracción de madera sobre las distintas clases etarias, se ajustaron a los modelos lineales, los modelos lineales, ah, al modelo lineal listo, gracias a Amar, considerando la ganadería y la extracción de madera como variables fijas y al sitio como un factor aleatorio que les había mencionado que cada parcela tenía, está asociada a, o sea que cada sitio tenía tres parcelas asociadas. Lo que pudimos observar es que bajo altas intensidades de ambos estudios que están representados, bueno, en la extracción de madera por el nivel más cercano al 4 y en la ganadería por el color negro, entonces bajo altas intensidades de ambos estudios todas las clases diamétricas se relacionaron de manera negativa. Sin embargo, para intensidades medias de ganadería combinadas con distintos niveles, con intensidades medias o altas de extracción de madera, podemos ver que la abundancia de individuos se relaciona de manera positiva. Además, otra cosa importante es que tanto la ganadería como la extracción de madera, que son estos factores fijos que colocamos en el modelo, explicaron entre el 16 y el 20% de la variabilidad, mientras que el sitio fue el que explicó la mayor variabilidad del modelo. Bueno, como condición de este apartado, se encontró que las áreas con mayor uso presentaron rogales, con una mayor densidad de individuos, mayor número de ajustes, pero individuos de menor tamaño. en relación al área protegida, donde la densidad fue menor, pero encontramos individuos de hasta un metro, o sea, 210 centímetros de diámetro. Estos resultados pueden estar explicados, porque tanto la ganadería como la extracción de madera afectan de manera negativa a las plántulas, también disminuida en los sitios de germinación de las mismas, pueden producir la ruptura de la dematical de los individuos, condicionando el crecimiento futuro y dando origen a estos individuos multifusales y retrasando también el otro efecto que pueden tener es retrasar el tiempo de transición entre clases o el tiempo que tienen o que tardan las plántulas o los renoares o los juveniles, perdón, para retrasar las etapas adultas. Una cosa importante es que si bien vimos un efecto de la ganadería y la extracción de madera sobre las plantas, la mayor variabilidad en el modelo es todo explicada por el sitio, lo cual nos hace pensar que tanto el uso histórico local y las variables ambientales locales que no consideramos nosotros en el modelo pueden estar explicando esta variabilidad en la estructura o determinando la estructura del bosque. Bueno, el segundo objetivo específico estuvo relacionado a analizar el crecimiento de la niñosa y consistió en determinar diferencias en el crecimiento y en la productividad de árboles de proceso y preciosa en las distintas áreas con manejo del bosque. Este objetivo se abordó mediante técnicas, perdón, tecnológicas que permitieron analizar el crecimiento de la niñosa en el tiempo. Para ello se trajearon muestras de varillas o tarugos y se contó también con rodelas o rodajas que se trajearon en las tres áreas con manejo diferencial del suelo. Las muestras fueron montadas, el suporte de madera, pulidas para visualización de los anillos, datadas y medidas. Los incrementos de los anillos se transformaron en incrementos de área basal durante el programa de PLR y se obtuvo el incremento del área basal por año calendario y por año biológico para buscar una de las áreas con distintos manejos del suelo. Además, se observaron las liberaciones en el crecimiento también y se terminaron mediante el programa de PLR. Bueno, al analizar el incremento del área basal anual en las tres áreas con distinto manejo del suelo, considerando el año calendario, pudimos observar que el área con extracción de madera tuvo un crecimiento marcadamente nadal entre el año 1960, que es coincidente con la creación de la reserva, hasta el año 2000 con respecto a los campos como a la ley de extracción de madera y al área contral. Sin embargo, a partir del año 2000 los crecimientos se uniformizan en las tres áreas. Considerando el incremento del área basal anual por traconas de las áreas, pero relativo al año biológico, pudimos observar que el área con extracción de madera, que en el área con extracción de madera el mayor incremento en el área con extracción de madera se alcanzó en los primeros años de los individuos, mientras que en el área de control y en el área con ganadería y extracción de madera las máximas tasas de crecimiento se alcanzaron aproximadamente a los 70 años. En relación a las liberaciones en el crecimiento, la mayor cantidad de árboles con liberaciones se encontró en el área de control, seguido de los campos con ganadería y extracción de madera y del área con extracción de madera. Y bueno, además, las liberaciones tenían que asociarse con años donde las precipitaciones fueron superiores a la media. Como conclusiones de este apartado, a partir del patrón de crecimiento renderal de los individuos pudimos determinar que el bose del área con extracción de madera o zona de transición es más joven con respecto al bosque de los campos ganaderos y de la reserva o del área de control, perdón. Lo cual estaría principalmente vinculado a un intenso uso histórico del bosque. Esta área es coincidente con la antigua estación del ferrocarril, por lo cual a lo largo del tiempo habría sufrido una intensa utilización alineando la mayor parte de los individuos que a partir del año 60 y donde se entra en un periodo de conservación del bosque, a partir de la creación, si bien en esta área siguen las actividades desactivas, cambia el nivel de escala, o sea, la escala de extracción. No mencioné antes, pero antiguamente la extracción que se realizaba era para el desarrollo de los oasis y para la utilización de la leña como carbón. A partir de entonces, del año 60, la leña que se extrae era solamente la subsistencia de la gente del cuerpo. Esta extracción de subsistencia en combinación con la capacidad de rebrote de post-oasis había permitido la recuperación del bosque. Lo que permitió observar el mayor crecimiento de los individuos durante los primeros años en esta área podría explicarse por un sistema de raíces establecido a partir de esos individuos de rebrote y de una menor competencia dada por la disminución en la biomasa del área y una menor competencia por los recursos, principalmente recursos híbridos. Esto habría permitido un mayor crecimiento de los árboles o de los individuos en esta zona durante las etapas iniciales. En el área con un sobradero el crecimiento similar al de la reserva, al de los árboles de la reserva, lo que podría ser situado con disidencias moderadas de ganadería que no provocan cambios en el crecimiento de los individuos. Bueno, finalmente, la mayor proporción de liberaciones en el crecimiento asociada a la área control y además asociada o relacionada a una mayor cantidad de precipitaciones o abundancia de lluvias estaría dada por un fuerte condicionamiento en la disponibilidad híbrida principalmente en esta zona por la mayor biomasa compitiendo por el recurso híbrido. Bueno, a continuación se presentan los resultados obtenidos en relación al objetivo que apuntaba a terminar la disponibilidad y el periodo de formación de la madera muerta. El mostrador se ha dado a cabo en las áreas que venimos mencionando con distintos manejos del suelo y con todo de dos partes. En una primera parte se determinó en parcelas de 20 por 50 metros la disponibilidad de leña tanto de los individuos que estuvo compuesta por la madera con la leña campana y la madera muerta en pie y por la madera presente en el suelo. Y por otro lado se determinó el periodo de formación de la leña campana mediante un análisis hidroclonológico comparando el crecimiento de las ramas vivas y el crecimiento de las ramas muertas para determinar el periodo en que la rama empieza a decrecer hasta el 20 por ciento. Bueno, ahí hay algunas fotos que ilustran la madera muerta en el suelo que relevamos la leña campana en el poquito de los aguarrobos de donde crecimos las leñas en las muestras para el análisis del periodo de formación de la leña. Acá podemos ver una muestra de madera muerta versus una muestra de madera viva para diferenciar estos dos tipos de maestros. Bueno, en cuanto a la disponibilidad de madera muerta no se observaron diferencias en los tres tratamientos. Y en la disponibilidad total de madera muerta estuvo en el orden de las tres toneladas o tres toneladas y media por hectárea. El 90 por ciento de esta disponibilidad estuvo dado por la madera muerta en plan. O sea que es bastante menor lo que se puede encontrar en el suelo. Al analizar el periodo de formación de la madera muerta comparando las ramas muertas que se indican en rojo con las ramas vivas en gris en los tres tipos de manejo pudimos observar que el decrecimiento de las ramas previo a la muerte en el área con ganadera y extracción de madera y en el área control toma aproximadamente 20 años mientras que en el área con extracción de madera es el periodo de 10 años. Bueno, como como conclusión de este apartado los valores encontrados en cuanto a la disponibilidad de madera muerta son acordes alegoramente de norte de productividad y disponibilidad de madera propuesto para bosques del monte que está en el orden de las tres terminadas por hectáreas la disponibilidad en los tres tratamientos fue similar y esto podría explicarse a partir de que el tiempo transcurrido en el proceso de tala es relativamente para la acumulación de biomasa dada la longevidad de la especie de aproximadamente 150 años y bueno en las bajas tasas de crecimiento de esta especie también. este proceso de tala me refiero al que mencionaba previamente que se realizaba para la distribución de niñas a gran escala para el desarrollo de los dos. En función de la disponibilidad de madera muerta del tiempo establecido de formación de la misma y del consumo de nadie por familia estimado para las zonas que es de 1.500 kilos por año y de la cantidad de familia se establece que se necesitan aproximadamente por año 20 hectáreas para poder abastecir al pueblo y que deberían establecerse turnos de tracción rotativos cada 20 años para permitir la recuperación del ambiente. Es muy importante considerar que estas 20 hectáreas tienen que ser corresponder a la comunidad de Algarroal porque como mostré previamente las comunidades además de Algarroal tenemos la calidad del pueblo no harían la misma cantidad de madera. Además hay otras estrategias con las cuales se podría complementar este abastecimiento de la comunidad como es la madera proveniente de la limpieza de pizadas y se debería trabajar fuertemente la diversificación de fuentes de energía y la implementación de aparatos más eficientes también. Y bueno y la incorporación de energía alternativa para eliminar la presión sobre la madera muestra. Como último punto se planteó analizar cómo los distintos tipos de manejo del suelo modificaron la estructura de los árboles de plazo y su entorno y cuáles fueron estos efectos sobre la diversidad taxonómica y funcional de mamíferos asociados al plazo. Para eso se trabajó solamente en los campos con ganadería y extracción de madera y en el área de control. Se seleccionaron árboles en una de estas áreas separadas al menos 500 metros entre sí en los cuales se caracterizó la estructura de hábitos mediante variables relacionadas a la madera muerta que fueron la madera muerta extraída la madera muerta presente en el árbol y la madera muerta en el suelo y la vegetación tanto debajo como en el toque inmediato del árbol. Para mostrar el ensamble de mamíferos se combinaron dos métodos muy difíciles de mostrar. Para los pequeños mamíferos se utilizaron trampas de captura viva y para los mamíferos medianos y grandes se utilizaron cámaras trampas. A partir de estas técnicas se obtuvieron datos de presencia y ausencia de las diferentes especies de mamíferos para cada uno de los árboles a partir de los cuales se estimaron el índice de diversidad taxonómica y combinando los datos de presencia y ausencia con características de rasgos funcionales de las especies que podían verse afectadas por el uso se calculó un índice de diversidad funcional. A esto se... Bueno, y posteriormente se aportaron modelos lineales generalizados para determinar los efectos del uso sobre los índices de diversidad taxonómica y funcionales. Bueno, acá hay algunas fotos que ilustran cómo se diseñó el mostreo, cómo se colocaron las trampas y las manifestas sobre las cuales se envía la vegetación. Oiga, tanto abajo como en el entorno del árbol, la colocación de las cámaras trampas y algunas fotos de las cámaras que ilustran la captura de las trampas a su nombre. Bueno, primeramente para caracterizar el hábitat se realizó un análisis de componentes principales solamente incluyendo los árboles y sus características de estructura. Podemos observar que el campo 1 y el campo 2 se prepararon en el componente 1 del área control y el campo 5 y tuvieron una mayor cantidad de madera muestra extraída pero también una mayor proporción de pastos y un mayor índice de heterogeneidad de la vegetación mientras que los árboles del área control y del campo 5 presentaron una mayor cobertura de árboles. Por lo tanto la ganadería y la expresión de madera se dieron a formar distintas estructuras de árboles. En cuanto a la diversidad taxonómica de los mamíferos vimos que fue mayor en el campo 5 y en el área control con respecto al campo 1 y el campo 2 y a su vez la madera muerta en el suelo se tendió a asociar de manera negativa con la diversidad taxonómica mientras que para la diversidad funcional la menor diversidad funcional se encontró en el área control con respecto a los campos y a su vez estuvo asociada de manera negativa también con la madera muerta en el suelo pero de manera positiva con la madera muerta en el árbol. Por lo tanto bueno como conclusión podemos decir que los distintos tipos de manejo condujeron a distintas estructuras de hábitat y estas estructuras fueron las que determinaron la presencia de especies de acuerdo a su requerimiento de hábitat en el área de control encontramos una mayor homogeneidad espacial dada por la mayor cobertura de vegetación que fue utilizada por especies que necesitan hábitat más complejos para desarrollarse como son acón y graomis o que presentan estrategias de locomoción en un cuadruple con lo cual necesitan moverse asociados a vegetación en los campos ganaderos la ganadería y la extracción de madera tendrán a formar ambientes más heterogéneos desde el punto de vista de disponibilidad de los recursos y a generar áreas abiertas que pudieron ser utilizadas por especies por ejemplo como acón que tienen estrategias de escape y como es la locomoción a santo o por especies que tienen una mayor adaptación a todo tipo de especies exóticas como es el jabalí por otro lado independientemente del tipo de manejo en la escala local los árboles con una estructura de madera muerta conservada o su estructura de madera muerta conservada permitieron la presencia por ejemplo de de mitocadia que es una especie que establece sus colones abajo de la estructura de campana del algarrobo y bueno la situación también de especies que a su vez especies canzoriales también grabó mismo tipo el espacio vertical de la de la madera muerta o especies de favoras de pueden ser de felinos también acá están representadas las principales especies encontradas no todas y por otro lado dentro de los también de los campos o de la reserva los árboles que tuvieron una buena estructura a pesar de no tener la madera muerta los árboles que tuvieron una buena estructura de pastos y vegetación bajo su coca en los campos también presidencia la presencia de estos individuos que están asociados a hábitats más complejos que se han asociados de los objetivos en una discusión general en el marco del ordenamiento territorial un poco para discutir que los nuevos enfoques del ordenamiento territorial de los bosques apuntan a un ordenamiento que confiere tanto la progresividad de la zona como las necesidades de las comunidades y los factores históricos y culturales. El trabajo apuntó a información que puede ser fundamental en tres objetivos del ordenamiento territorial. Primeramente, en cuanto al estado de conservación del bosque y el potencial productivo, los resultados indicaron que los sitios con uso tienen una mayor densidad de individuos de menor tamaño y pocas plástulas en relación a lo que se veía en el área protegida. Esta estructura podría ser mejorada mediante la aplicación de prácticas físicas, por ejemplo como el raleo, que van a permitir una optimización de la estructura diamétrica, un mayor crecimiento de los individuos realmente y a la vez aportan un recurso que puede ser utilizado por los poblados. En relación al uso de la madera muerta, habría que tener algunas consideraciones como las que mencionamos anteriormente en cuanto a los niveles de extracción y los plumos rotativos, pero también hay que tener en cuenta que debe quedar en el ambiente una parte de esa madera muerta porque para permitir la calidad del proceso ecológico y, como diríamos en este trabajo, es muy importante para la conservación sobre todo de la diversidad de madrícula en escala local. Y en cuanto a la sustentabilidad agrícola y ganadera, en términos generales vimos que no se observaron efectos negativos de la ganadería en relación a los distintos componentes observados, lo cual también va en línea con otros trabajos que han determinado que la ganadería no tiene un efecto negativo sobre la población, por ejemplo, sobre la tasa poblacional del arroz. Y es pensado por la intensidad que tiene la ganadería en esta zona, que no produce cambios bruscos, no produce ni reemplazo de extracción ni... Tiene un efecto moderado. Bueno, como conclusión entonces, la información que se desarrolló en la tesis sirve como un sumo fundamental para la planificación del uso en esta área, pero esta planificación debe realizarse de manera consensual entre pobladores y, bueno, agentes de conservación y todos los actores presentes en el área, para que se puedan desarrollar prácticas eficaces en el manejo y en la conservación del uso. Algunos aportes de la tesis... El análisis del efecto de la combinación de... El análisis de la combinación entre ganadería y extracción de madera es un aporte nuevo porque estas dos pérdicas, en general, se van de forma simultánea en las áreas, sobre todo en las áreas áridas, en las zonas áridas. Entonces, permite jugar o permite planificar distintos niveles de extracción en función de lo que uno... de la estructura forestal que queremos obtener, digamos. Bueno, se logró obtener una cronología de referencia para filosofía, aunque no tenga muchos años, pero bueno, se logró cofechar las muestras y, bueno, es importante tener un aporte a las zonas. Y, bueno, por otro lado, el análisis del ensamble completo también fue un aporte porque hasta el momento la mayor parte de los trabajos están enfocados a los micromamíferos que tienen importantes procesos indicados en distintos procesos ecológicos, que, bueno, se pudo complementar con la información de los micromamíferos medianos y grandes. Algunos puntos para seguir trabajando, sobre todo en la estructura, vimos que el llamador determinante en la estructura del bosque fue la variabilidad social-sitio. Entonces, en el próximo trabajo podrían considerarse variables que permitan invadir un poco más en este aspecto. En relación al análisis, bueno, al análisis del patrón del crecimiento radial, vimos que en la zona de extracción de madera, el principal determinante del crecimiento de las árboles fue el factor histórico de extracción, pero podría seguirse trabajando en determinado cuál es el efecto de la extracción actual de madera muerta y cuáles son los mecanismos que están explicando este crecimiento. Gracias. Agradecer, antes que nada, bueno, a las instituciones que brindaron el marco teórico, el marco, digo, institucional para la realización de la TECI, la Faculta de Córdoba y la gente en Inglaterra, por supuesto. Y bueno, a todos sus interesantes, muchas gracias a los directores Don Álvarez, bueno, y a todas las personas sociales, que les ponen a dar un mostreo o en la institución de trabajo, ideas, o aportaron desde distintos lados. Gracias. ¿Alguna? ¿De dónde estás? Si... y